Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la gran final de la jacatón CUNYAM-BARETEC. La sociedad está cambiando, se está volviendo digital. La tecnología juega un papel importante en el desarrollo de las mujeres, brindando un mundo de oportunidades. Mediante una plataforma como material de apoyo para profesionales en el área de la educación. Una plataforma que inspira, empodera y acompaña a las mujeres en estados de vulnerabilidad. Nuestro compromiso en CUNYAM-BARETEC es con las 929.000 mujeres paraguayas. Que aforte la brecha digital de las mujeres en el contexto del COVID-19 para el desarrollo normal de sus actividades sin arriesgar su calidad de vida. Los profesionales van a tener acceso a la plataforma y registrarse de forma voluntaria. Visibilidad de su iniciativa, mayores ingresos y la escalabilidad de su emprendimiento. Nuestras vidas no son una estadística más en el informe nacional. Evidenciando así la brecha de acceso a la información que sigue habiendo dentro del Departamento Central y el interior del país. De verdad puede ser un factor de cambio que las líderes en nuestra sociedad. La solución es plantar alimentos, comer de lo plantado, generar ingresos. Queremos ayudar a cambiar esta realidad con nuestra plataforma de prevención de violencia contra la mujer. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos los grupos que participaron hoy en este concurso. Porque estamos convencidos y convencidas de que sus proyectos pueden crecer muchísimo más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!